Presentamos aquí el método que se usa normalmente para cortar y confeccionar una nube de puntos LIDAR, para lo cual yo uso siempre el programa Autodesk Recap. Vamos a hacer un levantamiento topográfico de una parcela y tengo los ficheros generados con el dron. Un archivo LAS con los puntos y un archivo TIFF con la ortofoto correspondiente, como podemos ver aquí. Arrancamos el programa Autodesk Recap y creamos un nuevo proyecto, el cual va a ser generado importando la nube de puntos LIDAR LAS que tenemos. Elegimos la carpeta donde se encuentra este fichero y le asignamos un nombre al proyecto. Seleccionamos nuestro fichero LAS e indexamos e iniciamos nuestro trabajo. Según el número de puntos que tengas, tardará más o menos. Nuestro fichero tiene unos 8 millones de puntos y es bastante rápido en la importación. Y aquí vemos nuestro trabajo con la parcela tomada y podemos movernos con el botón derecho del ratón para cambiar la perspectiva y el botón central para hacer desplazamiento por el dibujo. También podemos usar el cubo de orientación para cambiar la perspectiva. Lo primero que hay que hacer es grabar el archivo en crudo, o sea, el que hay en nuestro fichero LAS que hemos tomado, ya que siempre podremos volver a él, si es necesario, para hacer alguna comprobación en un futuro. Se llamará Miguel.rcp, que es el nombre que le hemos puesto al proyecto al inicio. El primer paso es recortar la número de puntos según los límites de la parcela a levantar, que es la que vemos aquí. Para lo cual usamos la orden cercado, que nos permitirá crear una polilínea delimitando la zona que queremos. Para indicarle al programa que has acabado con no orden cercado, debes pulsar la tecla ENTER, con lo que se marcarán los puntos interiores a ese cercado con un color blanco indicando que están seleccionados. Y una vez terminada, deberemos usar la orden delimitación seleccionando la que elimina lo que queda fuera del contorno dibujado. Y así vemos solo la parcela de la que deseamos hacer el levantamiento topográfico, en la que observamos que hay mucha vegetación baja, arbustos, que seguro nos van a dar trabajo cuando hagamos nuestro curvado y que veremos cómo se soluciona más adelante. Ahora procederemos a borrar aquellos elementos de la nube de puntos que sobresalgan del terreno y que desvirtúen el levantamiento topográfico final como coches, postes, carteles, etcétera, que en nuestro caso no sería necesario porque están fuera de la parcela, pero lo hacemos para esta demostración. Ten en cuenta que pulsando la tecla SHIFT mayúsculas en cualquier vértice del cercado que estás haciendo, le indicas al programa que sume ese cercado a la selección anterior, creándose una selección final con todos los puntos dentro de los cercados dibujados. Si pulsas la tecla ALT se restará. También borramos aquellos elementos que en altura nos pueden dar problemas. En nuestro caso no es necesario porque están fuera de la parcela a medir, y además posteriormente vamos a usar planos para recortar en altura, pero para la demo muestro cómo se haría con un par de farolas. No es necesario ir haciendo selecciones en grupo. Puedes borrar los puntos conforme vas terminando el cercado con la tecla SUPRIMIR. Una vez que tenemos seleccionados los puntos que hay dentro de los cercados que deseamos borrar, usamos la orden de SUPRIMIR, o pulsamos la tecla SUPRIMIR, con lo que los puntos interiores a esos cercados se borrarán inmediatamente. Todavía no graves el archivo porque nos queda recortar nuestro terreno con planos, tanto por arriba como por abajo, lo que nos ahorrará tener que quitar farolas, muros, carteles, etcétera, y además limpiar de posible ruido la nube de puntos. Para lo cual usamos la orden CUADRO, en la que al pulsar en designar, si el ratón está fuera de la nube de puntos que vemos, el paralelepípedo rectangular de selección de una zona cubrirá todo el trabajo. Ahora, conforme vamos moviendo el ratón, se va activando una u otra cara del paralelepípedo rectangular y apareciéndonos una flecha indicativa de la dirección que tomará esa cara, si dejas pulsado el botón izquierdo del ratón y mueves el cursor. Con este sistema es bastante sencillo elegir la zona de trabajo, usando las teclas de zoom, perspectiva y visualización. Si pulsamos la tecla SHIFT mayúsculas, veremos que la cara elegida será la más cercana a la activa y así podemos cambiar de cara fácilmente, cuando no nos deje hacerlo solo con pasar el ratón. Y una mención importante merece la tecla CONTROL, ya que cuando lleguemos a una zona en la que no basta con mover las caras de arriba a abajo, sino que vemos que necesitamos inclinar el paralelepípedo rectangular porque el terreno está en pendiente, usar la tecla CONTROL es la solución, ya que si dejamos pulsada la tecla CONTROL sobre el vértice de una cara y también dejamos pinchado el botón izquierdo del ratón, haremos que el paralelepípedo rectangular se incline, consiguiendo con esto aproximarnos más al terreno. Una vez que te has decidido por la zona recortar, simplemente debes de pulsar en el botón CONFIRMAR y el programa te borrará que NO eliminará los puntos que queden fuera del paralelepípedo seleccionado. Con esto ya tenemos nuestra nube de puntos deseada y solo nos queda exportarla para empezar a trabajar con ella. No debes de grabarla, sino exportarla, porque como acabo de decir, hay puntos que pueden estar borrados pero no eliminados y se conservan en el dibujo aunque no los veas. Y si la exportas, te aseguras que lo que se grabe será lo que ves. Así pues, lo primero será exportarla a fichero .rcp de Autodesk Recap, que es el fichero de visualización que podemos vincular después en el CAD y que nos será muy útil para tener siempre una visualización en 3D de nuestro terreno en el CAD mientras diseñamos. Y en segundo lugar, y más importante, generamos nuestro fichero .pts, que será el que contenga los puntos de esta nueva nube de puntos recortada y que nos servirá para crear nuestro MDP, modelo digital de protopo, con el cual trabajaremos para hacer el levantamiento topográfico. Y hasta aquí esta primera parte de cómo preparar una nube de puntos para hacer un levantamiento topográfico con protopo, lo que hemos dado en llamar corte y confección.